No se trata de borrar las huellas, se trata de vivir con ellas Se trata de ahogar las penas, mi corazón en tu nevera Que me quede el optimismo, cuando salga del abismo Después de estar contigo, nadie vuelve a ser el mismo No es una noche normal, por fin he decidido que te voy a olvidar Me cansé de tus recuerdos, prometo que te voy a olvidar No te deseo nada malo, tan solo espero que el dolor te dure un rato Las cicatrices demuestran que has amado, que sea el tiempo el que cobre tu maltrato Y que te quede el optimismo, cuando salgas del abismo Después de estar contigo, nadie vuelve a ser el mismo No es una noche normal, por fin he decidido que te voy a olvidar Me cansé de tus recuerdos, prometo que te voy a olvidar No es una noche normal, por fin he decidido que te voy a olvidar Me cansé de tus recuerdos, prometo que te voy a olvidar No es una noche normal No es una noche normal No es una noche normal, por fin he decidido que te voy a olvidar Me cansé de tus recuerdos, prometo que te voy a olvidar No es una noche normal, por fin he decidido que te voy a olvidar Me cansé de tus recuerdos, prometo que te voy a olvidar No es una noche normal Sé que te voy a olvidar